Buenas, por aquí andamos con un vídeo más. Después de tanto tiempo, pues bueno, hemos sacado ese pequeño espacio para poder grabar algo. Casi dos meses, bueno, casi, sin el casi dos meses que habíamos desaparecido del mapa. Y como veis, estoy en un cómpic diferente al habitual. He estado en gira con Alejandro Sanz. No cuela, ¿no? Bueno, podría ser. Y bueno, lo dicho, la situación ha surgido así. Hubiera estado bien un cómpic relacionado con el sin racing o con el motor real, pero bueno, que lo habrá. Pero bueno, estamos aquí, la música es cultura y este va a ser el espacio de hablar sobre libros, con lo cual, ideal. A lo que vamos. Conducción al límite, de José María Quesada. Este ha sido uno de los últimos libros que me he leído. Y bueno, comentar así por encima la segunda edición, con lo cual no ha ido mal. De primeras me lo compré porque el precio me pareció muy atractivo. Me costó 5 euros en Amazon. O sea que, vamos, recomendado. Todo lo que sea motor, hay que tragar. Y bueno, José María Quesada, el que ande ojeando revistillas, reactor de autopista, de autoverde, entre otras cosas. Ya que está metido en el mundillo del motor de hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y por hablar un poco de lo que es Conducción al límite, que es este libro, pues en mi opinión personal, es un manual que yo lo incluiría post-autoescuela. O sea, te sacas el carnet, este libro hay que leerlo sí o sí. Leéis Conducción al límite, pero no os penséis que son las técnicas más agresivas que os podéis echar a la cara. De hecho, yo no lo compré por eso precisamente, pero bueno, que hubiera estado bien saberlas. Aunque eso es donde mejor se aprende es en un curso de conducción, en un circuito, ahí es donde realmente se aprende. Bueno, este libro, como he comentado, es más bien un manual básico de seguridad pasiva y activa, sobre todo seguridad. Explica los componentes del coche, sus reacciones, truquitos, consejos, algunas situaciones que como probador, como José María ha sido probador, pues da de experiencias que ha tenido. La verdad es que está muy bien, es entretenido, no es el típico manual tostón, de hecho se lee muy bien todo explicado, por ejemplo, yo que sé cómo funciona un amortiguador, sistema de frenado, está bien explicado, muy básico, es básico, explica inercias, reacciones del coche, pero todo básico, básico. Pero como digo, está bastante bien y bueno, ¿cuántas páginas tiene? 245, 247, 247, pero bueno, como veis, bastante espaciado, no llega a cansar. Vamos, lo podéis leer en una noche fácilmente, si os podéis. Y lo dicho, dejaré el enlace en la descripción. Y esa era la excusa para la excusa de este vídeo, pues para ver si voy cogiendo un poco de inercia y voy tirando algún vídeo para el canal. Que falta hace, lo tenía olvidado, aunque no he estado fuera del mundo del sim racing, que bueno, con eso empezó este canal. De hecho, bueno, ando un poco más activo en lo que es, o intento estar más activo en lo que es el blog, que os dejaré también en la descripción el enlace. Y quería ver si vuelvo a retomar las ganas en el sim racing, porque esta vez he estado bastante más dedicado a lo real. Pero bueno, iré subiendo cosillas, como hasta ahora. ¿Y qué más os puedo contar, chavales? Simplemente que ha sido una excusa para coger otra vez un poco de rodaje, que ya se me había olvidado esto. Lo echaba de menos, aunque ya digo, no he estado fuera del sim racing, he estado siguiendo igualmente. Intentaremos darle un poco de vidilla, pues con las mismas secciones y con alguna más. Tengo alguna cosilla pensada por ahí, como el rotoblog, que lo tenía desde tiempo, pero me da mucha pereza ir en el coche y poner las cámaras. No lo mismo que cuando hacía la furgoblog. Bueno, esta vez quería hacer un poco más racing con el rotoblog, con el RX-8. Y nada, bueno, lo intentaremos. Vamos, lo dicho, andamos por aquí y vamos a seguir haciendo cosillas. Tenemos pendiente también la maqueta de Porsche, que la tengo ahí a medias, con un montón de piezas por montar todavía. Se está haciendo muy eterno. Creo que llevamos un año con el tema, pero bueno. Lo dicho, incluiremos más cosillas, tanto de mecánica de coches reales, como temas de, como habitualmente hacíamos, de reglajes de tema virtual. Así que nada, por aquí andamos y nos vemos en el siguiente vídeo. Igual pasan dos meses, porque igual me llamas a Akira para tocar con ella también. Pero bueno, por aquí andaremos. Nos vemos, gente. Agur. 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 Agur.